Luego de hacerse oficial la derogación del polémico proyecto de Zonas de Empleos y Desarrollo Económico, se espera que haya severas consecuencias porque muchos inversionistas terminarán estafados. Asimismo, se espera que a partir de esta derogación se puedan corregir muchas decisiones innecesarias, las cuales no quedarían sin ser penadas por la ley. Tenemos que entender algo, muchos de los que aprobaron las sedes están ahí, o sea, están enmendando un error en los cuales vemos nosotros que era simple y sencillamente pingües negocios, en los cuales los intereses de estas personas que inversionaron a través de componendas con padres de la patria que todavía están ahí, pues yo creo que las demandas deberían de ser ante esta gente que tuvo que haber recibido dinero para aceptar estas ilegalidades como estar vendiendo el terreno patrio. Ante estas circunstancias, creo yo que tuvieron que haber sido los 128 como se manifestó, que no generaron ninguna oposición. ¿Por qué? Porque en este caso el pueblo que ya despertó estaba reclamando que el hecho de que su soberanía estaba en juego, su integridad territorial al vender tierra hondureña, pues no se iba a aguantar ni tolerar. Entonces creemos nosotros que aquí estamos enderezando el barco ante las situaciones anómalas que se presentaron. Con apoyo en cámaras de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.